muy buenas ciudadanos con vosotros el ciudadano nubis bienvenidos a el hangar vamos a hacer un repaso de esta intergalactic aerospace expo 2951 de aegis dynamics una marca pensada para y por la guerra el combate la destrucción y la muerte de tus enemigos aún así también tiene cosas tan gloriosas como esta reclaimer que siempre es el top de nave para recuperar piezas y de machacarlas y recuperar todo lo que viene a ser materia prima y bueno vamos a ver así que empezando desde el principio voy a empezar aquí por mi nave mi actualmente caza favorito que es la sabre la sabre me parece un caza terriblemente sexy totalmente capaz de destruir y destrozar a cualquier enemigo relativamente pequeño con una capacidad de esconderse ya que es en teoría esto es una nave de sigilo con materiales de sigilo la capacidad de jugar no por ver a modo sigilo por encima de otras un diseño sencillo y muy 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 útil y joder si mata y tanto que mata tiene más tiene menos vida que una que una hornet una hornet tiene más vida al uso y tempero también tiene más maniobrabilidad así que bueno hablando de naves como digo es mi caza favorito y aunque parezca pequeño bueno fijaos el tamaño del personaje en comparación con el caza no deja de ser un pedazo de caza que no veas y aquí tenemos una versión que salió la comet que básicamente lleva a este esta skin de camuflaje y han cambiado un poco un poco el loadout de las armas han cambiado las armas le ha puesto la skin merece la pena si te parece vale pero si no insuficiente hay una skin azul y negra yo que sea yo que soy fan de esos colores azul y negro para la de ellos que está espectacular reclaimer mirar 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 que pinzitas damas y caballeros pinzitas tamaño tamaño otras naves es más grande la pinzita que otras naves un bloque de edificios yo que sé dónde va boca abajo mira el tamaño de estas patas y hay pocas naves más imponentes que la reclaimer impresionante reclaimer en funcionalidad dentro del juego pues ahora mismo ninguna la lástima una auténtica lástima pero cuando lo hagan pues va a ser yo creo que va a ser una nave bastante interesante de pilotar por dentro tiene varias varias plantas os animo a que echéis un vistazo a una una vez express donde me paseo por dentro y se ha hecho un vistazo y todo por supuesto podéis estáis a tiempo de coger y alquilar la alquilar y lo echéis vosotros mismos que nunca está de más voy a alquilar por si acaso tengo que rehacer el vídeo impresionante reclaimer muy guapa tiene un rollo así también alguien octavo pasajero que no sólo vaya no hay manera de quitárselo la idea original es que esta nave es capaz de coger con sus pinzas una otra nave alguna pieza de otra nave machacarla tragarla y recuperar las piezas o los metales no de las que está hecha para poder hacer lo que necesites con ellos primero lograma tú quién eres a esta es una de las de las nuevas la vulcan de las nuevas no la vulcan a ver si le encuentro un ángulo bueno es una de estas naves pensé seré capaz de ponerlo sí es un poco de todo no la vulcan hay en cedia que lo entendía que está del revés esta es la parte de adelante para la vulcan es la nave de reparación refueling es decir echar gasolina mantenimiento y algo de medicina así por excelencia no es un poquito de todo es un as en la manga que te puede sacar de un apuro en un momento determinado no puedes no es una nave de reparación específica no es una nave de combustible específica pero si es una nave que te gustaría tener cerca y que es probable que si le dan funcionalidad una vez que ya estén las mecánicas es una nave que sea muy útil en sistemas como piro o cualquier otro sistema que qué bueno que no esté muy que no sea muy funcional por aquí ya sabemos que tenemos la capacidad de poner minas ya hemos visto antes vamos a por aquí la nautilus os recuerdo que es la nave una nave para tipo fragata no es relativamente grande con diferentes torretas no puestas alrededor de lo que es bueno pues la nave pero su función principal es soltar minas o recogerlas es la única nave que si otra no utilizó soltado minas es capaz de recogerlas y evitar que te destrocen esto actualmente el universo de star citizen no tiene funcionalidad es más no charla no está la nave hecha empezando por ahí no pero quizás en el futuro para sitios de interés escondidos entre campos de asteroides y cosas así poner una serie de minas para proteger tu propiedad pues no estaría de más damas y caballeros gladius la protagonista indiscutible de squadron 42 este va a ser el caza donde vamos a estar jugando la mayor parte del tiempo ha sido la primera nave la nave número uno en alcanzar el standard gold es decir esta nave en teoría no debería de tocarse ya más hasta dentro de mucho esta nave está en el estado de calidad que quiere star citizen y como parte de la historia bueno pues saber que esta nave en realidad tiene un diseño antiguo es una nave realmente antigua sólo que se le añadieron pues como veis aquí abajo combustible extra capacidad para hacer saltos quantum actualización de motores mejoras en las armas y cosas así no una nave muy ágil una nave bastante potente y a nivel de combate muy 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 responde responde vaya responde aparte aquí añadieron hace poco para guardar tu arma si vas a hacer misiones en tierra y las vas a usar o sea que no está nada mal no está nada nada mal si podéis os animo a que la probéis hammerhead cabeza de martillo esta es una una nave tipo fragata capaz que con uno son cuatro son cinco cinco o seis torretas torretas tripuladas por personas con una capacidad destructiva brutal es una nave diseñada para defenderse contra o data para defender zonas contra cazas y contra naves pequeñas es literalmente una picadora pero claro hace falta un montón de artilleros y otra desventaja que tiene es que bueno tiene aquí un pequeño hangar no aquí dentro que en el que se puede se puede meter algún vehículo o algo así para cualquier historia en tierra seguimos avanzando bueno damas y caballeros aquí tenemos un clasicazo la titan la titan es la nave por excelencia en la que yo le le animo a la gente a empezar si tiene la capacidad o sea si tiene ganas de gastar 60 pavos en una nave pero la titan está bastante equilibrada entre capacidad de combate de capacidad de transporte no es bonita especialmente tampoco es fea es diferente tiene así un rollo shutler no espacial actual en está muy bien a mí me gusta capacidad de carga para meter aquí todo lo que necesites con su rampita puede poner cajas puedes hacer transporte tienes una cama ahora el de sésamo tienes una cama para desloguear tienes aquí acceso a alguna piezas diferentes no se abría por aquí no tienen que tienen que actualizar cosas por aquí esto se abre por aquí tampoco se abre entonces existe un repaso no pero esta nave está bastante bien y después el acceso a la cabina y después que la nave está bastante bien armada una visibilidad casi insuperable o sea es una nave que totalmente recomendable si para empezar es es la nave para empezar y para quedarse en ella hasta que ya vayas a hacer cualquier otra cosa que tenemos por aquí más este sol está son los dos taitán no esta es la stalker la stalker se diferencia de la taitán que tiene aquí en su parte trasera una serie de cápsulas para guardar aquí a dice víctimas o al enemigo o a quien tengas que guardar básicamente es la que utiliza la policía o en alguna en ciertas zonas para defender y meter aquí a los malotes una vez que lo detengas lo metes aquí cierras y ahí se te queda en el congelador hasta que vuelvas a por él o a soltarlo donde sea funcionalidad real absolutamente ninguna o sea que ahora mismo no deja de ser una vez más o menos pues como como las otras warlock que tiene la warlock que no tenga otras a ellas que ha sustituido su capacidad de carga por un pedazo de generador de impulsos electromagnéticos un arma muy poderosa en esta cifra porque deja en bragas o deja en bragas a una nave y bueno y mola bastante me es mogollón mola bastante entrar aquí sirve sirve para algo entrar aquí no la nave sigue siendo potente si sigue estando bien armada es útil creo que sí en cierto modo puede ser una nave bastante peligrosa porque con ese impulso electromagnético cuidado que te hace daño y después por último la titan renegade que es la versión especial no de la taitán no deja de ser la nave de transporte de taitán pero está de la taitán que básicamente cambia el color y cambia la carga de armas y ahora voy a ver por primera vez combos todos vosotros esto lo voy a alquilar ya sin sin dudarlo alquilar esta es la primera vez que la veo ingame mi querida la mía y de la de todo el mundo redimer y así es que es un bicho en uy mira 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 qué pedazo de bicho chaval las torretas grande arriba abajo la torre la torre inferior la torre las armas laterales la torreta del otro lado brutal brutal échale huevos hola bro melodías bienvenido está estos motores en forma de pinza que no tienen ningún sentido pero qué bonitos son cuando se abren esta cola que recuerda exactamente a la cola de la nave de alguien que ayer mismo comentaba que alguien me dijo un nombre pero ya se ha olvidado con su torreta trasera para defenderte de los que buscan las cosquillas bueno vamos a echar un vistazo al interior lo único 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 que no me gusta de esta nave y un detalle específico de ellos ruedas porque tenemos ruedas que necesidad pero bueno entramos por la rampa morty entrada para empezar una puerta que se separa el espacio del interior detallazo nada más entrar un espacio de dos scu para guardar cajitas y transporte si quieres hacer misiones en solitario para transportar cosas pequeñas aquí tenemos un pequeño está en la parte de fuera no ok es el cuarto de baño que ha abierto de abierto hay un no sé qué el cuarto de baño deciden abrirse no estoy cerrado y abriendo todo el rato esto bueno pues nada pues no se abre el cuarto de baño tenemos aquí camas para la tripulación que además son cápsulas de escape así que ya sabéis dónde tenéis que ir en caso de que se vaya todo a tomar por saco parecen las pinzas de hacerse el pela permanente o planchas para el pelo dice realmente me recuerda una prima mía que tiene unas pinzas de si venga le pega planchas el pelo pues con esto le planchas a uno la oreja es rápidamente es el pelo no sé pero lo dejas hecho polvo vale vamos a ver que tenemos por aquí en acceso a nevera nevera funcional aquí normalmente debería haber algo que coger pero yo creo que se lo habrán cogido ya todo toda la gente y digo funcional porque viene con cosas puestas las el resto de las naves que tienen nevera sencillamente tienen puesto aquí 44 cosas ayudan y aquí tenemos más armarios y más historias para guardar el futuro equipo fisicalizado que va a ser un auténtico coñazo pero ahí está cafetera etcétera cocina bien perfecto escalera para arriba llegamos al segundo piso de esta maravilla y tenemos aquí los cuatro asientos para el transporte de tropas o personal seguimos avanzando y llegamos a la zona de todos los componentes de la nave o los componentes más tochos veis que es bastante bastante grandes son componentes tochísimos fijaos el tamaño de los componentes de esta nave aquí esta será la zona de la ingeniería donde el ingeniero estará 24 7 y dándole caña a todo seguimos avanzando aquí tenemos también el generador de gravedad por ejemplo a ver el generador de gravedad aquí aquí funciona la mitad de las cosas bueno sala de torretas sino que es para llegar a la torreta inferior entrar en la torreta inferior pues ya ves el tirón y me lo pienso de no blanc bienvenido welcome to the hangar estamos viendo la is ready me estamos entrando en la torreta inferior bueno guapísimo con dos pedazos de armas de tamaño 5 2 gatling de tamaño 5 si no recuerdo mal que no hicieron específicamente para esta nave pero sí en general no con una buena visibilidad con tus pantallas mdf listas aquí y tiene que estar bastante bastante chulo manejar una de estas con todo el equipo dando al cañón contar bienvenido hola vamos a nubi trajetazo no yo ya decidí en su momento después de haber gastado algún dinero que no voy a meter más pasta a no ser que sea algo acuciente no para entrada las torretas remotas tras aire y delantera no sé si nos dejará desde aquí a ver entra ahí está yo creo que esta es la trasera no ahora no desde la delantera ya que se ha dado ni idea a irse de aquí ya sabéis que si no tenéis un artillero de torreta delantera como piloto como piloto podéis disparar las dos armas laterales ya sé que no ha llegado ya solo por el sonido de los chiles ya sé que don mornak está por aquí bienvenido por una que tal para que miras gracias mona como estás bienvenido ya ni siquiera había visto que hayas entrado pero los chiles son son tuyos yo sé que si alguien me da chiles eres tú tontas dice no voy a meter más pasta y el año que viene sale escuadrón 42 las dos grandes mentiras de estar si te pones o de anubis porque al final siempre es lo que digo yo también no pero no voy a meter más pasta pero en plan nave de cimea me gana estar 200 en una nave no porque olvídate ya solo tengo una vez de nave top ya tengo lo que tengo oye la visibilidad es muy buena y no me gusta ese tejado pero la visibilidad de esta nave es muy buena tenemos acceso a todo bueno a esto le vamos a hacer una vez express más pronto que tarde vamos a echar un vistazo y vamos a ver esta preciosidad en auténtica potencia vaya vaya qué bonita es qué lástima que haya que hacer que ir por narices con cuatro personas o cinco para esto no digas que no que falta ver la odyssey ya además es que la han dejado para el último día es que tienen narices vaya telita pero oye la odyssey no puede ser mejor que la carrera que en todo no puede no será tendrá unas ventajas que la carrera que no tiene que originalmente ya te digo yo cuáles son que gestiona tiene la gestión del combustible de una manera que técnicamente podría llegar a tener combustible infinito entonces pues perfecto pero me da la sensación de que tiene que tener menos armadura tiene que tener menos capacidades en general tiene donde estamos estamos aquí nos vamos directamente enfrente tiene que tener hemos dicho menos defensa la carrera por lo menos tiene torretas a los lados arriba y abajo y la otra se ve solo se ve una torreta arriba bueno yo qué sé yo creo que no puede ser evidentemente mejor la odyssey la veo más orientada a explorar recursos la carrera que exploración de cosas específicas habla tu amor por la carrera que no eres objetivo quién sabe quién a lo mejor me habéis pillado no pero yo yo hablo hablando en serio yo creo que los tiros deben de ir por ahí porque no tiene sentido que después del calor que ha dado la comunidad con la carrera cojan y saquen una nave mejor que la carrera del mismo rango de precios es más de cuando salga debería salir hasta más barata para obligarte a fundir la carrera como para copa o para meter pasta o algo así en alguna historia de esas va muy bien el stream es cambiado de gráfica así hace ya algún tiempecillo me pillé una 6.700 xd de nvidia de vidiano de amd perdona de ati en este caso la cuestión es que va de puta madre que no te voy a engañar aparte para para retransmitir juego en 1080 en lugar de 1440 tal cual así para que vaya mejor y pero sí sí hice un cambio de pc y un cambio de pc cuando ya estaban los pc subiendo y ahora el mismo pc exactamente igual el mismo que ya tengo ha subido 500 euros más sabes que está el tema de la informática está el puto loco tío voy a empezar por allí en realidad allí para acá bueno damas y caballeros tenemos las vanguard el único e indiscutible caza del combate de espacio profundo hay muchos cazas pesados pero este es el único caza donde estás mirando este es el único caza con autonomía suficiente como para considerarse un caza de espacio profundo diseño espectacular lo más recomendable es invertir en hardware y yo y botoneras de mientras esperamos el producto final pues ya veis yo estoy ahora en la en la en el braf raider y estos días me voy a cambiar los cascos creo y estoy a ver si cambio un ratón inalámbrico o alguna movida o teclado el teclado va bien no pero alguna historia de estas yo creo que él muy probablemente caiga algo algo de eso sigo contando las vanguard aparte de contar con un minijuego ultra gracioso que es hiper vanguard force súper recomendado si no lo habéis probado todavía el único caza con pesado pensado para aguantar en el espacio profundo más tiempo más lejos y más potente que nadie está equipado con cuatro armas de tamaño si no recuerdo mal dos o uno pero que no os dejen que no se engañe su su pequeño tamaño porque son están chetados estos cañoncitos a pesar de ser literalmente pequeños por así decirlo son muy potentes y además dispone de este pedazo de arma normalmente abajo no recuerdo el tamaño cuatro creo que era muy potente para deshacerte de tus enemigos con facilidad bueno señores que tal andan que se han visto y pues llevamos estamos viendo parte de la muestra de ayer que fue a ellos que no pude porque estaba de barbacoa no os voy a engañar y no pude no llegué a tiempo y para cuando llegué estaba ya yo un poco afectador el clima y esas cosas así que no podía hacer un indirecto pero aquí estamos vanguard que tiene cuarto de baño estupendo cama para tripulación capacidad destructiva torreta aquí y además un espacio de sobra para todos tus objetos estará retocaron hace poco para poner por ejemplo meter aquí las piezas que no está metida pero bueno para meter aquí piezas y meter historias abrte abrte y bueno ya lo que es la zona de piloto de combate yo tendría una vanguard en la cocina tendría una vanguard ya mismo pues muy probablemente sea muy muy probablemente el problema de la vanguard que en mi caso concreto no tengo ninguna nave cercana para no para no tener que hacer una inversión muy grande por mí la vanguard me gusta bastante hay varios tipos como ya habéis visto no hay cuatro tipos diferentes harbinger creo que es la bombardera si no recuerdo mal creo tenemos aquí esta es la hoplite que es la que transporta a las tropas así que vamos por aquí y tenemos aquí asientos para transportar tropas y para llevar todas las armas mi gran pregunta en esta vez dicen es porque las armas tienen que ir en sitios específicos para ella y no la puede llevar el tío en su mano pues no lo sé pero ahí está es mi la de favorita dice cero blanco quedó muy bien con la reorg y es que es verdad que está muy bien está muy bien la warden yo creo que esta es la de combate no a tope esta es la típica de combate aquí tienes aquí una estación que no sé muy bien qué harán con ella de ingeniería acceso a las aviónicas acceso al cuarto de baño que tienes un poquito de más de mantenimiento puedes tener aquí tu cama y tal y cual torreta arriba y combate aquí además está pintada de negro los naves de negro ya sabéis que molan más y está preparada para el combate en teoría un poquito más que el resto por último pero no pero pero definitivamente no menos importante la sentinel la sentinel podría ser fácilmente mi favorita y diréis porque anubis que me estás contando pues más allá de que las armas sean más o menos poderosas de que tengas más o menos con torreta esto lo otro la sentinel es la única de las variantes capaces de interceptar y generar una guerra electrónica el electronic warfare esta nave está capacitado en pero en principio es la única nave capacitada para hackear otras naves cuidadito cuidadito que te apagó el motor eso es eso es una locura no sé si eso habrá que verlo después el in-game no pero imaginaos que estáis ahí a tope disparando y de repente toda la energía de vuestras armas de las os la ponen en el motor y pierdes no y de repente ya no puedes disparar o te quita la energía muy 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 pro muy pro acabo de comer de comprar una nave por primera vez no sé cómo bajar verticalmente para aterrizar darle al control control izquierdo a tu mano izquierda abajo que te pongo riglas y los altavoces y imagínate pero si el día de mañana en la gold hará todo eso el hack efectivamente esa es la idea entonces ponemos a esta nave en valor y esta nave a lo mejor no tiene una capacidad destructiva tan grande como esa de ahí que es y que está más equipada y todo eso lo otro pero el hecho de que sean capaces de apagarte cualquier pieza de tu nave mientras tú le estás dando caña cuidado cuidado empezamos por la eclipse tres torpedos de tamaño nuevo 9 un peligro una nave estéticamente para mi gusto bastante bonita a mí es que así el rollo angular y eso también me gusta es evidente milite milidad si habéis tenido la oportunidad tenéis que entrar dentro de una de estas de la cabina encendida tiene un aspecto de nave militar futurista muy 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 guapa no pero es que hay que encenderla es que si no no esto no ya veréis esta nave si podéis si tenéis la opción de pilotarla un ratillo y tal está es este rollo así como agobiante en el que tienes el techo solo ves la parte de adelante después tiene unas luces verdes así está muy guapa está muy guapa tienes todas las pantallas físicas aquí no hay nada en 3d ni tonterías todo físico y papísima en función de esta de esta nave jugar en sigilo que no te pillen que no te vean acercarte a tu enemigo y aquí abajito esto tiene una barriguita con tres pedazos de torpedos de tamaño 9 capaces de hacer a prácticamente cualquiera de tus enemigos a favor que siendo una nave muy pequeña puede hacer daño a naves muy grandes contra no es un caza eres fácilmente abatible no eres tan maniobrable como un caza no estás también armado como un caza no tienes la armadura de la chapa de tu nave como un caza o sea que te pueden te pueden joder pero con mientras tanto pues si tú eres el que dispara primero pues cuidadito hablando a naves grandes esto por una parte pero a favor es espectacular también evidentemente la estética la estética siempre tiene un punto importante es aquí quien diga que no es ambiente y aquí está el bombardero por excelencia que sepáis que va a ser en la primera tercera nave en llegar a ponerse en gol la primera por la escuela gladius segunda sabre tercera nuestra querida retratar el retratar es un bombardero terriblemente inspirado en los clásicos bombarderos de la segunda guerra mundial es decir es una nave grande pesada que transporta las bombas y tiene torretas arriba a los lados atrás abajo para estar protegida está cuando el cambio en gol incluye también renovar su interior porque las métricas no encajan correctamente se acuerde he dicho 42 no encajan correctamente con como deberían de ser más allá de eso tiene dos bahías una aquí adelante y otra que atrás con dos son tres o cuatro bombas en cada una de ellas y bueno pues es capaz de hacer bastante daño por otra parte es modular en realidad estas bahías se pueden intercambiar y poner aquí por ejemplo espacio para llevar a tropas lo cual la hace una nave muy interesante en un mundo determinado así los ascensores si no recuerdo mal estaban por el lado verdad aquí a echar un vistazo rápido porque es una nave que me parece bastante útil y después no es no es no es ni fea es como rara pero pero mola mola ahora para llevarla bien correctamente evidentemente tienes que llevar a mucha gente bien desde aquí mirar aquí tenemos estos dos torpedos aquí enormes preparados para salir desde la bahía en total lleva seis torpedos de tamaño 9 pues ya ves la tale va a engordar y lo sabéis si con con absoluta y total seguridad va a engordar porque si tienen que cambiar las métricas para que los npcs anden por aquí correctamente va a engordar seguro seguro segurísimo acceso a torretas acceso a a cabina de piloto camarote tomás no 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 te subas y la segunda parte de la nave que viene a ser tres cuartos de lo mismo aquí podría ir aquí otros otras otras tantas misiones acceso a otros otros zonas de la nave tal y cual esto lo otro bueno no no vamos de esto ya hay una vez expresa aunque probablemente sea viejito así que a lo mejor no no mola tanto vale salimos por aquí vale vale fuera y con esto damas y caballeros hemos terminado las naves de aegis llegamos al segundo de al día de de las diferentes marcas extraterrestres de intergalactic aerospace expo 2.951 y nada más entrar tenemos tres grandes marcas o dos grandes marcas brutales que son impresionantes vamos a ver qué están todas las naves aquí concentradas casi casi espéria blade para defender espéria clave espéria para uler cartu al talón strike talón normal y después la nox abajo así como el vano merchan man y la gata rail en abajo para verlas estábamos lo vamos a hacer en un momento bueno estamos y caballeros si no habéis probado nunca una de éstas mirad el diseño más interesante que se le hizo en su momento genial esta es la estiche no la blade taich en el diseño cambió de tal y como era el diseño original está bastante banuanizada pero este no es el diseño definitivo de esta nave que sepáis que las naves vanduul han pasado por muchos muchos diseños el primero de ellos es más estilo como la que hay allí ahora la veremos pasó por este que ya fue como mucho más vanduul y el que hay ahora mismo que está en squadron 42 es mucho más orgánico y más tenebroso por así decirlo capacidad de combate de esta nave es una nave ligera terriblemente maniobrable armada regular pero muy 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 fácil de romper muy fácil de romper así que no vale lo que no vale lo que dicen que vale yo no la recomiendo la he tenido y más allá de su capacidad de su estética que es está guapísima hablando mal pronto pero más allá de eso bueno esta es la glade la glade es la hermana es el caza más pesado hasta ahora de a modo caza en de los vanduul esta nave como veis se parece más bien poco más allá del diseño así de la cabina en el centro y este es el diseño original del de cómo iba a ser la flota vanduul no entonces es como un poco no sé no sé describirlo no pero vaya estaba muy cuando salió fue como súper espectacular es una nave guapísima pero la realidad es que debe de ser el competidor directo de una de una hornet y no lo es no lo es ahora mismo no no fuera es una nave relativamente relativamente mala aparte de que lleva dos pedazos de armas de tamaño 6 5 si no recuerdo mal no lo sé aparte de las dos pequeñas es tiene la capacidad tiene la potencialidad de la capacidad de hacerte polvo es muy rápida pero poco maniobrable en ciertos aspectos probadla os lo recomiendo os lo recomiendo está bien pero ahora va a ser cuando va a ser mega ultra y hiper interesante cuando cambie a su estado al estado que va a salir una vez que ya se actualicen las naves de los vanduul que yo entiendo que saldrá cuando salgas con 42 mientras tanto vale lo que vale tiene un precio su valor es el del su precio no ni de coño vale dentro de las naves de esperia la talón es la nave inspirada en las los cazas que utilizaban los tevarín con las guerras de los tevarín con los humanos las naves este harín en diseño personal esto es una opinión personal aparte de que la pintura lleva ciritione y brilla sito guay estilo otro me parecen de las más guapas del juego me gusta muchísimo el hecho de que la cabina esté totalmente tapada y sea un unas como que veas como con cámaras no es la verdad es que esta nave además con forma de pájaro que cuando se abren las alas y limpien las plumas no sé mola mola bastante super manipulable super rápida y no está mal armada tampoco aquí está su hermana gemela pero que está centrada en los misiles no tanto en las armas recomendable no está mal precio precio capacidad no está mal pero sigue evidentemente sigue siendo más cara de lo que sería un caza normal aquí están aquí tenemos la hermana mayor que sería la nave de transporte de tropas pero con esa esencia de los tevarín ya veis que tiene la lo que es la parte de delante de la cabina totalmente chapada evitando puntos débiles y tiene un diseño clásico típico en el que las alas en los motores se te apoyan en el suelo una vez que estás aterrizado dando un aspecto así como de animal apoyado en el suelo raro y estas plumas que sirven para proteger a las tropas cuando salen de las zonas laterales que son estas de aquí también se puede entrar por detrás aquí tendríamos el acceso a las tropas serían enganchadas aquí mirando hacia delante cada una de estas puertas permite a que las tropas salgan de manera inmediata cada una de las tropas tiene delante una puerta de manera que una vez que toca a suelo las tropas pueden salir en un instante y tú volver a coger aire esto esto puede ir abierto estas puertas pueden ir abiertas porque tienen un campo de fuerza que separa en el interior del exterior después la parte de aquí podéis entrar el copiloto dentro del asiento de copiloto bueno hemos entrado directamente ahora mismo está todo apagado pues no vemos nada no directamente no se ve el exterior pero una vez que se enciende la nave podemos ver el exterior perfectamente por cierto también como detalle muy específico el joystick con el mando de esta nave es especialmente diferente a otros está muy muy interesante en el asiento de arriba bueno uno de los detalles también inspira inspiración de los tevarim es esta estas entramados metálicos que recuerdan o hacen recordar a un árbol no así inspirado un poco en sus planetas natales no en la parte de arriba sólo tendríamos acceso a el piloto principal y después a parte de piezas reparación y mantenimiento de piezas de la nave la esferia es terriblemente cara la prowler es terriblemente cara para lo que es es una nave muy molona es una nave que está armada bien y aguanta bien y dispara bien y mola mucho pero es innecesariamente cara y sobre todo para transportar tropas que es un trabajo que ahora mismo a dónde vas a transportar tropas y no hay trabajo así que yo personalmente más allá de una función terrible estética que mola muchísimo no le doy mucho valor pasamos a la marca aopoa aopoa trabaja con naves tipo ahí no me sale ahora el nombre de la raza de los hombres tortuga me sale ahora en la la opoa es fácilmente la nave que tiene la transformación más guapa y más brutal de todo el juego y más espectacular y el sonido espectacular yo en transformación en sonido y básicamente en eso estoy que le doy un 9 los sean gracias contar se me ha ido la pinza totalmente los sean está inspirado todo esto en tecnología sean si tenéis la oportunidad alquilarla y probarla y escuchar atentamente el sonido de sus favoritos para las cosas más favoritas que tiene esta nave se ha quedado aquí pillado procesando bien quitando eso está pobremente armada es la disposición de sus motores una vez que está en vuelo de a pie a que es sea muy fácil de romper uno de los motores y que la nave pierda totalmente la capacidad y está guapa está chula pero está lejos de ser una competidora para un caza de verdad saliendo ya de aopoa entramos directamente en banu esta es la única nave banu que hay la nave habla banu defender pensada originalmente pues como su propio nombre indica para defender las flotas banu que son que son gente que va de aquí para allá son nómadas y como podéis ver los detalles cada una de estas piezas son de estas naves son como pequeños tesoros cada una de estas naves tienen un diseño muy muy orgánico en su interior y después como podéis ver su exterior muy muy cuidado con esta serie de florituras no aquí pintadas en su propia nave parece un cangrejo sí pero está bastante bien equipada es relativamente bien buen maniobrable y su interior mola mogollón aunque ahora mismo no se vea nada cama por un lado cama por otro y después tenemos acceso a dos cabinas dos cabinas por qué pues porque así son los vanos luego pero creo que guapos se cierran y se abren las puertas está chulísimo todo el interior se puede pilotar la nave desde cada una de las cabinas y también os recomiendo que si podéis pues la alquileres y os deis una vuelta o dos y disparáis con ella porque cuando salió estos cañones de taquione eran el peligro máximo en una nave terrible que te hacía prácticamente un insta kill si te veía ya se equilibra un poco pero bueno muy guapa merece la pena de pagar el precio actual pues si te digo la verdad no sé a qué precio está muy poquito se ve muy poquito se aprecia el auténtico tamaño de esta bestia de la nave de transporte y venta y de comercio por excelencia con una estética que va a estar va a ser espectacular tengo muchas ganas de verla en game yo no soy de tener este tipo de naves pero pero no puedo negar que va a ser una nave interesante cuanto menos iba a marcar un punto importante una vez que llegue en el juego tengo ganas tengo muchas ganas de verla hay mucha mucha fanbase de la en la que está sujetado en el exterior como una vesían pues está muy chula porque mola llevar el transporte de pesado aquí pues te permite en un momento determinado soltarlo y huir pero más allá de eso bueno pues creo que es una ver algo deficiente en su diseño yo no soy ingeniero ni mucho menos pero bueno creo que es fácil perder un motor o perder una de las de las alas principales es fácil que te destruyan el la carga pero quitando eso estéticamente mola muchísimo para que te digo y está damas y caballeros esta es la parte de las de las naves alguien sobrepreciadas pero preciosas a su vez y con esto terminamos el día 4 no día 4 el 3 y el 4 bueno chicos una horita yo creo que mañana más y mejor lo vamos viendo como de costumbre gracias por venir sois 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 la sangre de este canal así que nada ya está chicos nos vemos mañana no me digo yo por lo menos no voy cerrando por aquí un saludo hasta mañana gracias chicos besos abrazos y todo chao 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 y y y y y y y